Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Fer y el día de hoy me van a acompañar a un viaje a Zacatecas, espero les guste mucho. Es un viaje que se hizo de parte de mi escuela, entonces voy con amigos, mi maestra, claro, y algunos compañeros. El video está, bueno, puse partes muy pequeñitas como para que no se hiciera muy extenso, espero les guste, acompañen. Amigos, se me olvidó grabar desde que me levanté y me pinté y todas esas cosas, pero ya nos vamos al camión, ahorita los veo. Ya estamos en el camión y son las 5 de la mañana y estoy conmigo. Estamos en el Cerro de la Bufa, ahorita les voy a enseñar un poquito más, aquí hay estatua así. Después de conocer el Cerro de la Bufa y estar en ese mirador tan bonito, fuimos a este museo que se llama Museo Toma de Zacatecas. Gracias por ver el video. Después de conocer el Cerro de la Bufa, ahorita les voy a enseñar un poquito más, aquí hay estatua así. Vamos a desayunar a este lugar que está muy bonito, muy a gusto y muy rico sobre todo, que se llama La Verbena Hernández. Seguimos en el Cerro de la Bufa y nos vamos a subir a la tirolesa, acompañen. Cuando salimos de la tirolesa fuimos a caminar por ahí a los localitos, puestitos de ahí del Cerro de la Bufa y entramos a esta tienda que me pareció muy padre porque tenían muchas cosas muy baratas y muy bonitas. Amigos, vamos entrando a la mina de Belén. Ahora vamos a subirnos al Teleférico. Esta es mi maestra, mi chida. Ya fuimos a visitar un hotel, el que les acabo de mostrar. Es un hotel que tiene cinco estrellas y tres diamantes porque conserva la Plaza de Toros, que es muy antigua, por lo que les han dado muchos premios. Y en mi Instagram tengo varias fotos y videos de aquí del paseo, por si quieren ir a verlas. Y vamos a ir a comer ahorita. Vamos a ver qué encontramos. Ya estamos caminando por el centro y estamos muy cansados. Ahorita les enseñamos que vamos a comer. Por fin encontramos un lugar donde comer. Es un restaurante y son las seis de la tarde. Y ya ahorita que nos llegan los platillos les vamos a ver. Esto es lo que pedimos de entrada. Es una tabla de quesos y carnes. Amigos, ya terminamos de comer y vamos a ir a pasearnos. Bueno, pues ya nada más quería platicarles que ya estoy en mi casa, ya me bañé, ya me voy a dormir porque es la 1.20 de la madrugada. Y mañana me tengo que levantar a las 6 y media, tranquilo. Entonces, pues ya nada más quería finalizar el video, decirles que me la pasé muy padre, me divertí mucho con mis amigos. Y pues que este es mi primer vlog. Y díganme si les gusta que haga, si quieren que haga más o qué tipo de videos quieren que haga. Espero les haya gustado. Ya me he dicho, pues espero que les haya gustado. Y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y por aquí les voy a dejar mis redes sociales. Y también recuerden que en Instagram les voy a subir fotos y videos del paseo. Y también le voy a subir fotos y videos del paseo. Y ya me he dicho, pues ya me he dicho. ¡Gracias!